Hola, buenas chavales, ya estamos aquí en un nuevo vídeo de Black Ops 3 Y bueno, esta vez me la voy a jugar con el francotelador, con el locus, que no he subido nada aún Pero es que me parece malísimo, es que no puedo con él, he jugado 3 o 4 partidas No habré jugado más, pero es que no consigo matar a nadie Vamos a ver si podemos sacar el UAV aunque sea, pero ya digo que me cuesta muchísimo, hombre Si lo he matado, a ver, asómate, asómate, seguro que me salen por detrás ¿Quieres asomarte? Míralos, ya están aquí, ya están aquí, venga, pues vamos a... Eh, ¿ha pasado? Vamos a ver si entra alguien por aquí, pero no tiene pinta, a ver por ahí... Eh, joder, ahora entra ¡No! ¡Muérete! ¡Muérete! Joder, chaval, encima va, con un lag en la Xbox, yo no entiendo cómo puede ir tan mal ¡Vamos! Había otro, había otro Vale, 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 los ha reventado con el misil A ver dónde salen ahora, sí, siguen saliendo Sí, ahí está, vamos ¡No! Es que como te vayan dos seguidos es imposible Bueno, por lo menos he sacado el UAV, va A ver, vamos a tirar a tu ruidora por ahí Están colando un poquito por la derecha A ver, voy a salir un poquito más que parece mejor que quedarse ahí dentro Pero no se ha entrado por detrás, creo A ver este, ¿dónde está? ¿Dónde estás? Fuerto, ¿no? Sí Venga, vamos a aguantar por una distancia un poquito más larga, como es esta ¡Uy! ¡Tío! Joder, es que es malo, pero con ganas Y es que no puedo con él A ver Venga, hombre Uy, salía otro Vale, vale, a ver si he lanzado a mi compañero Y ya me meto yo ahí Y a ver si Podemos pillar Alguno por aquí ¡Oh! ¡Vamos! Tengo unos pinchos estos A ver, a ver, a ver Salen por detrás, detrás, detrás ¡Compañeros, detrás! No se entera nadie Ah, no, vale Lo han matado Eh Está aquí Creo que vienen por ahí detrás Míralo Uf Es que encima va con un lag que no es normal ¡Venga, la piña! ¡Vamos! ¡Vamos, la piña! ¡Toma! ¡Cuadfi! ¡Madre mía, qué piña, chaval! ¡Joder! ¡Joder! Eso sí que no me lo esperaba A ver, que Que viene por aquí Que viene por aquí ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! ¡No! Están todos ahí Están todos ahí ¡Joder! ¡Vamos, misilaco! ¡Vamos! No sé si lo he aguantado demasiado ¡Hola! ¡Hola, chaval! ¡Vale, vale, vale! Casi me mato yo solo Vale, creo que sale por aquí ¡Vamos! Increíble, increíble No me lo creo, ¿eh? ¡No me lo creo ya! Es que he estado aguantando demasiado ¡Madre mía! A ver cómo voy ¡19-4! Increíble ¡Joder! Se está terminando ya la partida Mi equipo también está matando Bastante Y tengo los pinchos estos A ver si ¡Joder! Me ha pillado A ver si puedo matar a alguien Con los pinchos Antes de que se termine Porque esto Está yendo rapidito A ver dónde ¡Vale! Vale, están ahí Solo hay uno ¡Solo hay uno! ¡Ah, no, tío! Habían tres Era el momento Los pinchos No los he usado Pero increíble Una quadfit Con la piña esa Tampoco he matado demasiado Con el franco Casi con la piña He matado más Que en toda la partida Con el franco Pero ha estado bastante guay Muy rápida Mi equipo A ver cómo ha quedado También han matado bastante Dos o tres Pero Se ha terminado súper rápido Pero bueno Espero que os haya gustado Y hasta la próxima